Hola amigos de la Huateca, vamos a preparar un rico sopes con queso de Oaxaca queso molida y llevo un kilo de masa y nopales, lo voy a preparar con cilantro, cebolla y tomate ahora voy a picar también el cilantro tenemos tomatitos, también el tomate bien picado ya quedó ya quedó las tortillas para preparar los sopes la manteca de puerco a echar el queso de Oaxaca lleva queso de Oaxaca, luego lleva salsa lleva queso de Oaxaca, luego lleva salsa mezcla le falta beber porque ya lo acabo Y ya está listo. Ahora ya se coció Ya lo voy a sacar Así se quedó Las sopas preparadas con nopalos y quesitos, salsa verde y manteca de hueco Y una olla de café con leche Ahora voy a probar el sope como quedó Es fácil para preparar y bien sabroso queda Mmm, quedó bien sabroso También el café salió bien sabroso Café de la olla Así se quedó lo preparados de sopes con quesito y todo Bien fácil para preparar Para comer en la mañana con café o en la tarde para cenar Gracias amigos de la Huasteca Hasta próxima Mami